¿Qué es la selección de mayores? Porque en la época que a mí me tocó las eliminatorias, era por grupos y el grupo mío fue con Paraguay, con Perú y Argentina. Cuando me tocó encararlos en las eliminatorias ya actuales, me tocó un solo partido donde sacamos un 0-0. Esa tarde me fue muy bien acá. ¿En el 2000? Eso fue en el 2000, correcto. Y bueno, fue un buen botín para el momento que estamos pasando como selección. ¿Qué es la selección de mayores? ¿Qué es la selección de mayores? Gracias.